Este es un 2012 Dodge Durango. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera Keyless Go, el sistema Infoentretenimiento Uconnect, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, rejilla para equipaje, y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.